Gente, hoy toca paella. Turca. Voy a hacer una paella inspirada en el pilaf turco. Y es que prácticamente cualquier arroz que te imagines se puede convertir en paella. Es más, no solo cualquier arroz se puede convertir en paella, sino que casi cualquier plato que te imagines del mundo se puede convertir en paella. Y para paellizarlo voy a cambiar el arroz largo típico del pilaf por un arroz extra monseá. Arroz redondo monoverital increíble. Vas a empezar con el cordero. Yo voy a utilizar falda, pero podrías utilizar cualquier pieza que te guste. Lo bueno de la falda es que es barata y es súper sabrosa. La vas a cortar en trocitos chiquititos, más o menos de este tamaño. Y cuando lo tengas todo, le vas a echar un buen toque de sal. Un buen toque de pimienta, un toquecito de canela en polvo y un chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Cuando lo tengas, lo mezclas todo bien y te vas directo a la paella. Pon el fuego a saco y empieza a dorar el cordero. Y mientras el cordero se tuesta, vas a picar muy finito un par de cebollas. Un par de ajos, también picaditos súper finos o lo más que puedas. Y para terminar, tres zanahorias ralladas también finas. La zanahoria rallada, que parece una chorrada que se podría picar, es uno de los secretos de este arroz. Soltará todo su juguito, cogerá todo el sabor y le dará un color increíble. Fíjate que el cordero esté bien doradito. Y cuando lo tengas, le vas a echar toda la cebolla y toda la zanahoria. Remueve bien, ponle un toquecito de sal y sigue dorándolo todo a fuego bastante cañero. La verdura ya está pochada y ahora es el turno del arroz. Y ahora fíjate en esto, lo que te decía antes, el que el arroz extra monsiá sea mono varietal, nos da algo muy importante y es que prácticamente todos los granos son iguales y todos tienen el mismo tiempo de cocción. También hay casi un 100% de granos enteros y esto es fundamental para conseguir un arroz impecable. Echa el arroz, mezcla el arroz y justo después le vas a poner un toque que lo va a hacer muy turco y es la mantequilla. Le pones una nuececita, le vas a poner también unas hebras de azafrán, tres o cuatro semillas de cardamomo, un toque de comino recién molido y un toquecito de canela. Remuévelo todo bien. El olor es increíble. Y cuando veas que está todo bien mezclado, le vas a poner tres medidas de agua caliente. No hace falta que sea caldo, el agua es perfecta. Remueves un poquito para que el arroz empiece a soltar almidón y lo vas a cocinar durante 14 minutos a fuego medio. Y mientras el arroz se cocina, vamos a preparar el complemento perfecto. En este bote tengo tres o cuatro cucharadas de yogur a las que le voy a rallar un trozo de calabacín con piel y todo y bien lavado. Le vas a poner también medio limón exprimido, un toque de sal, un toque de comino, un toque de pimienta negra y un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Coge unas hojitas de menta, las picas muy muy finitas, ponle las hojas de menta dentro, cierra el bote y agítalo para que se mezcle todo perfectamente. Han pasado los 14 minutos, tápalo con un papel de horno, apaga el fuego y déjalo reposando durante dos minutos más. Han pasado los dos minutos extra, vas a coger ahora y le vas a poner fuego a saco y le vas a cocinar durante un minuto más. De esta forma vas a conseguir que la grasita que va quedando en el fondo haga una capa tostada de socarrat perfecta. Increíble, sácalo del fuego y vas a coger la salsita de yogur, le pones unos puntitos, termínalo con unas hojitas de menta y lo tienes. Paella turca, Gipsy Style. Mira, 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 mira. ¡Oh! Tremendo. 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 Tremendo.